Policías de Guadalajara capturaron a un hombre que aprovechó que se disputaba el partido de fútbol UDG contra cafetaleros de Chapas para meterse al vestidor del Estadio Jalisco y apoderarse de 20 mil pesos y tres relojes de lujo, uno de ellos con un valor de casi un millón de pesos. Los oficiales de la policía de Tapatía indicaron que el sujeto señalado fue capturado cuando salía del vestidor de los cafetaleros y al realizarle la revisión le encontraron lo hurtado a los jugadores de fútbol quienes se encontraban disputando el partido en la cancha. Habla Antonio Munguía, oficial de la policía de Guadalajara. Tuvimos un encuentro entre el equipo local de aquí de Guadalajara y un equipo foráneo y se sorprende a una persona mayor en los vestidores del equipo visitante, el cual ya llevaba varios objetos, tanto dinero en efectivo como relojes de pertenencia de los jugadores, por lo cual se nos hace el señalamiento de un compañero de seguridad privada, se le hace un registro preventivo en su persona y se le están localizando 18 mil 30 pesos en efectivo, así como tres relojes de marca, uno de ellos es un Rolex valuado casi en 900 mil pesos, un segundo de ellos valuado en 180 mil y un tercero en 130 mil. Estamos coordinando ya con el Ministerio Público para la puesta a disposición de esta persona con el apoyo del apurado legal del equipo que vino a visita aquí a nuestra ciudad de Guadalajara. El sujeto fue trasladado a la calle 14 de la Fiscalía Jalisco, donde deberá responder por el delito de robo. Señal informativa, Henry Saldaña.